Hola, hola, hola 8, 9, 8, 7, 3... 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 11, 11, 13, 14,16, 16, 17, 19, 19, 20, No! Tenemos que cumplir la 10 segundos! Oh! ¡Adiós! ¡Estoy listo! ¡Para la forma, que! Tengo que salir de los perros. Ok! ¡Curri! 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 ¡Ale, mire! ¡Ale! ¡Ale, mire! 10, 9, 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1 2, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 3, 3, 1 1 1 3, 2, 1 2, 1 3, 1 3, 1 Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yemosla ¡No people, no and no ¡Peca! ¡Peca! ¡Habas! ¡Gaon! ¡Gaon! ¡Gaon sai palalo ah, amor! ¡Papim a la hay! ¡Hindi palalo ah! ¡Habas! 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 Genau, iba na. ¡Habas! ¡Habas,ин gerejo! ¡Habas! ¡Habas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, you know! ¡I'm from Canada! ¡From Canada! ¡From Canada! ¡Ako nalala! ¡Ako nalala! ¡Oh, ok! ¡Panalo nalala! ¡Panalo nalala! ¡Panalo! ¡Panalo nalala! ¡Ako nalala! ¡Mero 50. ¡Panalo nalala! ¡Sakari! ¡Ako nalala! ¡Suscríbete! 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 ¡La panggata! ¡Gracias! 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 ¡Roy hopés! ¡M nego,uda! ¡Roy, cristal! No, 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 no 역ito ¡Roy hopés! ¡Roy hopés! ¡Roy ponen a bro bei! ¡M outta nunca! ¡Taj 2! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!